Como un tornado ascendiendo en el campo, Ben se levantó. Solo había sido un sueño, tan real que pudo escuchar el miedo de su propio grito, resonando en las paredes de su pequeña habitación. Se puso sus pantuflas y encendió la luz. Fue por un vaso de agua que le duró horas como excusa para no dormir, y quedarse sentado sobre su cama, pensando. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos una vez más, al ver el vaso de agua que sostenía, con una gota de sangre cayendo dentro de él, sin mezclarse con el H2O. Arrojó el vaso y rápidamente se llevó las manos a la boca, pensando en que quizás había cortado, pero no, su boca estaba intacta. Desde su celular, sintonizó la radio a un nivel muy alto, y volvió a meterse a la cama. Esperando que el sonido de la radio lo arrullara, o al menos lo distrajera de lo que estaba sucediendo. Cuando estaba volviendo a su tranquilidad natural, Ben notó que el tono de voz en el locutor de la radio cambiaba de forma brusca, hasta que se escuchó un grito agudo, y golpes que sonaban tan directos como si los hechos ocurrieran dentro de su celular. Fue tal la psicosis del audio, que su celular cayó de su mesa de noche y se apagó al momento. Al parecer a alguien no le gustaba el ruido. Entonces hizo algo que prometió no volvería a hacer, pero ya no podía soportarlo. Soltar sus demonios. ¡Sacrificio! Derramar una gota de sangre para salvar la suya misma. ¡Sacó de su mesa de noche un libro viejo que se titulaba Diez! Y temblando, con los ojos rojos de desesperación, entre sus propios gritos ahogados, tomó una delgada hoja del libro y se cortó la muñeca, dejando salir una pequeña gota de sangre sobre ésta. Con el rojo carmín que dejó la mancha de sangre, usando un pequeño alfiler, escribió Mía sobre el papel. Temblando aún y con los ojos al borde de las lágrimas. En ese momento, el rojo se tornó un oscuro profundo y de la nada un punto salió al final del nombre que Ben había escrito. Sus luces se prendieron y el radio volvió a sonar en una frecuencia normal. Ben miró asustado a su muñeca y vio que no había cicatriz del corte, ni una mancha más de sangre. Una noche más, volvió a dormir tranquilo. Una noche más. Al día siguiente, su madre le llamó. Con lágrimas que sobrepasaban la bocina del teléfono, le comunicó que su hermana Mía había muerto, a lo cual inmediatamente colgó y aventó lejos el teléfono. Aquella gota de sangre se había llevado un alma más. Se sentó a llorar en su cama por un par de minutos, hasta que la ira y la depresión le hizo buscar el libro donde había escrito el nombre de su hermana a la noche anterior. De fin, hacia el principio, se encontró con unos diez nombres escritos en la misma manera, todos con letras negras y profundas, hasta que llegó a la primera página y la leyó en voz alta, como para recordarse algo. Con deuda de sangre has pagado aquello que llamas cáncer. Cada gota que tu señor oscuro ha limpiado de tu cuerpo deberá ser pagada en el momento en el que éste lo exija, con un alma que ha hecho latir ese corazón podrido que ahora le pertenece a tu dios. Volvió a arrojar el libro y echarse a llorar. ¡Maldito sea el momento en el que quise vivir! Se gritaba, mientras se arrojaba al suelo a continuar llorando. Amigos, amantes y ahora su hermana habían sido sacrificados simplemente para salvar una gota de su sangre, y para esto serán sometidos una vida al servicio del infierno. Se levantó del suelo lleno de lágrimas y rompió su teléfono. Cerró las puertas y las atoró con sus muebles. Cerró las ventanas y cortinas. Ni siquiera el viento merecía ver a un hombre tan despreciable. Estaba decidido a terminar con esto, de una vez por todas. Esperaba anochecer como se supone debe ser, y con todas las luces apagadas y una desesperación incomparable, volvió a tomar el libro del suelo donde lo había arrojado. De la nada, comenzó a llover densamente, pero al caer a sus ventanas, por el pequeño espacio que las cortinas dejaban ver, las gotas de lluvia se tornaban rojo y negro conforme iban cayendo. De pronto, sus lágrimas cambiaron de temperatura, y al caer al suelo se volvían de nuevo a secar mintan e intenso en el que se reflejaba su miedo. Tomó la primera hoja del libro y la arrancó, acto con el cual la lluvia se volvió totalmente oscura. Pasó la hoja sobre su yugular, el cual no sangró a chorros, sino que solo soltó una delgada gota de sangre. Sobre la última página del libro dejó caer esa gota, y con la punta de su afilada uña comenzó a escribir su nombre. La lluvia se detuvo al igual que su corazón, y mientras su mirada se tornaba en blanco y sus manos se retorcían en una posición antinatural, las letras rojas de su nombre se tornaban negras y se escribió un punto sobre ellas. Días después, la policía encontró al hombre con un alto grado de descomposición, como si llevara meses muerto, y con una cara de angustia que ni siquiera en la morgue pudieran soportar. Como parte de la evidencia, encontraron un libro viejo y gastado, sin nombre, y totalmente en blanco, solo con algunas manchas negras aleatorias sobre sus hojas. Al recogerlo, el policía cortó su dedo con la delgada primera hoja por accidente. Sin darle mucha importancia, salió de la escena del crimen, sin ver ya como la gota de su sangre se oscurecía.